Descubra qué libro le cambió la vida a Ross. Relacionado con el cartón, que es de lo que hablamos, definitivamente hubo un libro de un cartonista que a mí, yo supongo que es quizá el que más me ha influenciado, es un cartonista del New Yorker que se llamaba Saul Steinberg, y es un libro que tenía mi papá que se llama All in a Line, todo en una línea. Si bien Ross ha incursionado en el diseño y la producción de libros y revistas, ahora se dedica por entero al cartón de humor y a la ilustración. Es cartonista del diario El País, en donde colabora diariamente, y en 2009 y 2010 fue seleccionado por el World Press Cartoon, certamen de viñetas que se celebra en Sintra, Portugal. Ha publicado el álbum ilustrado Y tú, ¿qué prefieres?, en 2010, así como la compilación de cartones Bajar la Guardia, en 2013, y el más reciente, Ross Cualparatal, una recopilación de 150 viñetas caracterizadas por su trazo limpio y su humor blanco. Es un cartonista genial, un dibujante increíble, y a mí yo me divertía mucho reproducir los cartones de ese libro, los hacía de pequeño, ¿no?, con plumilla y tinta, eran muy sencillos, o eso parecían, y los repetía y repetía, y yo creo que desde luego ese es el libro que como cartonista me ha influenciado más, pero absolutamente. Todo en líneas es una serie de cartones publicada en Nueva York en 1945 por el ilustrador estrella, durante 50 años, de la revista The New Yorker, para la que creó 90 portadas y más de 1.200 dibujos. Saúl Steinberg. Yo creo que ahí está el inicio de todo mi carrera como cartonista. Luego leí, además de su historia, es un personaje muy curioso porque él tuvo que dejar su país, Rumanía, en la guerra. Él era judío y para llegar a refugiarse en Estados Unidos, primero lo intentó falsificando pasaportes, era muy hábil para dibujar, y él mismo falsificó un pasaporte. Es un ingenio muy especial suyo y una línea fantástica, una mano buenísima. Fue un inventor del dibujo a su manera, ¿no? Y a mí, desde luego, me impresionó mucho. Y siempre, nunca he dejado de leerlo y ahí lo consulto de vez en cuando. El norteamericano de origen rumano Saúl Steinberg es un caricaturista cuyo trabajo está caracterizado por su tendencia al trazo mínimo y al humor franco. Para mí, pues, formadora, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que en los cartones, que también es una manera de contar un cuento, fue formativa, ¿no? También en general las artes, ¿no? Y ver la pintura, estudiarla, reproducirla también, ¿no? Para mí ha sido fundamental. Y esto fue Un Cambio Literal.